... Tiene la palabra el senador don Felipe González González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto que adiciona el Código Penal Federal y reforma el Código Federal de Procedimientos Penales Solicito a quienes hacen uso de la tribuna restringir su participación a los cinco minutos pactados para terminar en el tiempo señalado Tiene usted el uso de la palabra don Felipe Muchas gracias presidente Compañeras y compañeros legisladores En Hermosillo, Sonora perdimos a 49 niños en el nefasto incendio de una guardería Sus padres confiaban en que el deber de custodia que contrajeron los propietarios de la estancia era suficiente para el bienestar de sus hijos Sin embargo, como todos sabemos, no fue así En casos tan lamentables, ¿qué disponen nuestras leyes? Pues resulta que si alguna nación se ha distinguido por adoptar una amplia diversidad de normas y ordenamientos para la infancia, esa es México Concurrimos a la firma de la Declaración de los Derechos del Niño en los años noventas Llevamos a cabo la reforma y ampliamos los alcances del artículo cuarto constitucional consagrando el principio del interés superior del niño En este siglo, expedimos la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes Las legislaturas de las entidades federativas aprobaron sendas leyes protectoras de la niñez Sin embargo, como lo hemos atestiguado con la guardería ABC A pesar del esfuerzo legislativo tanto del Congreso de la Unión como de los congresos estatales En nuestra República se siguen anteponiendo los derechos de los adultos a los de niñas, niños y adolescentes Los padres de los niños que estaban en la guardería continúan pidiendo la aplicación de la ley en marchas donde portan las imágenes de sus hijos Mientras los probables responsables gozan de libertad en la causa penal que se les instruyó los padres no encuentran consuelo por la pérdida de sus hijos Esas familias abrigan una sensación de injusticia Creo que el Senado debe compartir ese sentimiento Por ello, por el futuro de México presento iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62 bis del Código Penal Federal y reforma el artículo 194 fracción primera, inciso 1 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue Artículo 62 bis Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos calificados como graves que sean imputables a personal que presta sus servicios en una guardería o cualquier establecimiento que tengan bajo su cuidado o custodia a niñas, niños o adolescentes y se ocasione la muerte de dos o más personas la pena será de 5 a 20 años de prisión destitución de empleo cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza en un periodo igual al de la privativa de libertad impuesta Iguales sanciones se aplicarán al propietario de dichos establecimientos cuando la conducta delictiva se haya propiciado también por su falta de cuidado en las instalaciones y operación del servicio Artículo 194 Se califican como delitos graves para todos los efectos legales por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad los previstos en los ordenamientos legales siguientes Primero, del Código Penal Federal los delitos siguientes Uno, homicidio por culpa grave previsto en el artículo 60 párrafo tercero y artículo 62 bis Es todo, señor presidente Muchas gracias Le pediría que se integre en el diario de debates la propuesta Con mucho gusto Senador Felipe González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!